Seguimos con otros temas amigos, en la plaza Armando Reverón de acá de Caracas estudiantes de la UNEARTE se reúnen con el Ministro para la Cultura Fidel Barbarito con el fin de debatir propuestas ideadas por estos jóvenes venezolanos para avanzar en la consolidación de la paz. Nuestra compañera Andrea López está en el lugar con los detalles, adelante. Listo, así es, nosotros continuamos aquí en los espacios de la UNEARTE pues hoy se está realizando una asamblea con la comunidad estudiantil de esta casa de estudio. De inmediato vamos a conversar con el Ministro Fidel Barbarito para que nos comente un balance sobre lo que se está realizando el día de hoy. Bueno, una estupenda asamblea con toda la comunidad de la UNEARTE, estudiantes, docentes, obreros, personal administrativo. En pie, la comunidad de UNEARTE se ha puesto frente a ese movimiento que intenta poner en una ola de violencia el país. La Universidad Experimental para las Artes ha expresado su total y rotundo apego al plan de pacificación que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro y en función de ese plan hemos estado debatiendo y generar propuestas, planificando acciones concretas para avanzar en ese proceso de pacificación. Bueno, propuestas que estamos levantando desde los obreros, desde los trabajadores, desde los docentes, desde los estudiantes. Bueno, con un debate intenso en el que además hemos estado evaluando la institucionalidad misma de la universidad. Bueno, los estudiantes con propuestas concretas exigiendo demandas desde el punto de vista de la participación estudiantil, de la participación de los trabajadores, en la toma de decisiones. Bueno, y desde esa perspectiva estamos tomando nota y asumiendo responsablemente la participación para que en las próximas semanas instalar aquí una serie de mesas. Hemos acordado instalar mesas, hemos acordado vernos exactamente en un mes para rescatar las soluciones, las propuestas y lo que haya construido, lo que se va a ir construyendo en estas mesas. Muy importante, bueno, todas las participaciones, tanto de los estudiantes, como de los docentes, como de los trabajadores, han sido propuestas que reafirman la convicción pacifista de los muchachos y muchachas, de las artes, de la cultura, que se están formando en revolución. Han rescatado, bueno, el agradecimiento del proceso revolucionario a crear los espacios para formarse en las artes. Han rescatado la democratización de los derechos culturales. Han rescatado la democratización de los derechos a estudiar, ¿no? Y bueno, en esta dinámica estamos construyendo con cada una, con cada uno de los sectores, con toda comunidad, propuestas concretas para el tema de la pacificación. Malice, es un encuentro que se ha dividido en tres etapas, ¿no? Quisiera conocer esas tres etapas y, bueno, ¿qué va a resultar de estas propuestas que los jóvenes han planteado el día de hoy? Correcto. Bueno, hicimos una inspección a toda la instalación y en la asamblea igual hubo el compromiso a revisar todas las instalaciones de todos los centros estudiantiles de UNEARTE que están distribuidos por toda Caracas, ¿no? Lo vamos a realizar, vamos a comenzar esas inspecciones a partir de la semana que viene. Bueno, igualmente, bueno, en la construcción de las asambleas se están recogiendo las propuestas, que es la segunda fase, y la tercera fase es dejar instalada la mesa con temas puntuales de trabajo que vamos entonces un mes, exactamente un mes después, que ya lo definimos como una fecha puntual, el próximo 13 de marzo vamos a estar recogiendo el resultado de esas mesas. Esas mesas que están, primero, la mesa de la cultura de paz, para dejar permanente el tema de investigación, el tema de reflexión sobre el tema de la cultura de paz versus la cultura de la violencia. La segunda mesa, que tiene que ver la acción comunitaria de la universidad de los estudiantes y sus docentes con los consejos comunales y la acción de las comunidades dentro de la universidad. Es un debate muy importante en el que estamos en este momento exactamente, ¿no? cómo se vincula la universidad de las artes con las comunidades, con las comunas, con los consejos comunales y se han ya develado algunas orientaciones que nos permiten articularnos con las diversas misiones sociales. Entonces, tenemos hasta ahora ya definidos dos mesas. La mesa para reflexionar y producir contenido audiovisual, contenido de las artes plásticas, contenido musicales, de danza, de teatro, para tratar el tema de la paz. Y el tema de la mesa para construir una relación profunda de la universidad de las artes, de sus estudiantes, de sus docentes, de sus trabajadores, con las comunidades. Para este viernes se tiene preparado un evento donde se ha titulado Juventud Estriculor. Quisiera conocer cómo van un poquito también los preparativos con respecto a este evento que también llama a la paz. Muy bien, Juventud Estriculor, un espectáculo escénico musical, que es un recorrido por nuestra historia insurgente de nuestros jóvenes. que está, bueno, con el cronograma perfecto de instalación y de ensayo, ¿no? Hoy a las siete de la noche es el gran ensayo general. Está todo dispuesto para que disfrutemos las jóvenes, los jóvenes, bueno, la familia toda de este espectáculo que vincula las artes, que vincula con las culturas, desde nuestra identidad, con la diversidad de las culturas urbanas también, el relato de nuestra historia insurgente, donde los jóvenes y las jóvenes tienen un papel protagónico y que así debe ser. La tarea de la juventud venezolana de hoy es la Revolución Bolivariana y la Revolución Bolivariana en sí es el motor fundamental que nos mueve, ¿no? A todos y a todos los revolucionarios, pero a los jóvenes fundamentalmente. La defensa de la revolución, la defensa de los logros y el posicionamiento concreto, real, protagónico, con hechos fiacientes de las jóvenes, de los jóvenes, frente al tema de la violencia, rechazando todas esas acciones violentas que un pequeño grupo de personas, de jóvenes, que no necesariamente son estudiantes, han tomado, bueno, unearte la rechaza, la juventud bolivariana la rechaza y la comunidad cultural toda la rechaza. Estamos a celebrar el día de mañana, que es el día de la amistad, el día del amor, con este espectáculo Juventudes Tricolor, la paz y la acción insurgente de nuestra juventud, que históricamente se ha puesto del lado de la justicia, que históricamente se ha puesto del lado de la insurgencia, del lado de la paz y del lado de la construcción de un modelo de país donde no exista la opresión, donde no exista el racismo, donde no exista el individualismo. Juntos y juntas vamos a construir un modelo cultural, un modelo político, un modelo social, que es el de la revolución bolivariana, para que todas y todos podamos convivir de forma pacífica, amorosa y en armonía. Así es, eran palabras del ministro Fidel Barbarito, quien se encuentra hoy en un encuentro con la comunidad universitaria y que responde al llamado al presidente Nicolás Maduro a escuchar a los jóvenes estudiantes universitarios para construir así una cultura de paz. Esta es la información y con ella retornamos el pase a los estudios.